Todos los comentarios, absolutamente todos, leí. Quiero agradecer a todo el público, tanto los que votaron por el no, como los que votaron por el sí. Sé que de alguna manera lo hacen por el cariño que ya me he ganado a ustedes, por la apertura que me han dado a través de esta pantalla. Tantos han sido los comentarios diciéndome, no lo necesitas, te ves bien, eres hermoso. O sea, comentarios muy bonitos y muy positivos. Es un mínimo la cantidad de personas que consideran o que me apoyan a esta decisión loca, como le han llamado. Refiriéndose a un momento de escenos innecesarios. Sin duda alguna, creo que valoro todo eso. No me queda más que agradecernos, pero es un sueño, es un alelo que tengo. Es algo que abrí mi corazón para contárselo a ustedes, sabiendo que podía existir la posibilidad de simplemente decir, ay, esta chica vanidosa, esta chica loca que quiere hacerse o quiere pasar a ser una más del montón, como lo pude leer en redes. Pero, bueno, a las personas que antes...